Hola chicos y ya estamos aquí con la segunda misión del evento de San Valentín en Corazón de Melón, pues lo que tenemos que hacer es comprar, una cosa que no os dije, cuando entráis en un juego y tengáis otra misión, el hada os dirá de acceder al evento, no se si lo hace siempre solo cuando ya está otra vez la misión, pero a mi me pareció ahora, cuando ya tenía la misión, cuando entré en el juego, solo tenéis que pagar 5 monedas, tu planta parece necesitar un empujoncito, un empujoncito, porque no le compres un poco de abono ecológico, y ya está, enhorabuena, es lo que le hacía falta a tu planta para crecer, has recolectado una flor, y ahora nos ha tocado la flor de prilla, se la damos, una flor, para mi, gracias, no parece que tenga mucha ilusión, la verdad, esta mujer, y se nos ha destapado ahí, y hasta aquí con la segunda misión, cuando haya la tercera misión del evento de San Valentín, pues yo os la traeré, chao.